Los antiguos mexicanos daban a su emperador el título de Tlatoani, el señor de la gran voz. Lola Beltrán en el México moderno es la señora de la gran voz, la emperatriz de una palabra que nuestras mujeres han conquistado poco a poco. A su amante Doña Marina, el conquistador Hernán Cortés la llama, mi voz, y el mestizaje adquiere la palabra. Sor Juana Inés de la Cruz, llena con su voz el silencio de la colonia española. La cantante ranchera da voz al México independiente. Ella nos ha dicho siempre las otras palabras, las que no se escuchan en el mundo del machismo cruel o solemne. La voz del machismo no es una voz erótica, solo puede ser violentamente sexual. La de la mujer si, si el erotismo como dice Jeorius Bataille, es la aprobación de la vida hasta la muerte. Esta es la voz de Lola Beltrán. Este texto escrito por Carlos Fuentes deja en claro la importancia y trascendencia de Lola Beltrán. Dentro del mundo cultural mexicano del siglo XX, la propuesta artística de la reina de la canción ranchera, ha sido fundamental para la vigencia de ese género en el siglo XXI. Nació en Rosario, Sinaloa, en 1932. Beltrán estudiaba comercio para ser secretaria junto a su primo Matías Beltrán. Además de participar en concursos musicales, varias fuentes apuntan que realizó un viaje a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe en compañía de su madre. Una vez en la ciudad, se hospedaron en un hotel cerca de los estudios de la XVW, a donde se acercó en busca de una oportunidad. Ahí conoció a Miguel Aceves Mejía quien la recomendó al director artístico de la estación. Amado C. Guzmán Irónicamente, este hombre no se mostró interesado por la voz de Lola por lo que le ofreció trabajo como su secretaria. En esa estación de radio, fue descubierta y apoyada por la gran cantante Matilde Sánchez La Torca Cita. Un día, la Torca Cita, estrella principal del programa musical Así es mi tierra, cayó enferma, por lo que tuvo que abandonar las grabaciones. Este programa fue fundamental en el desarrollo de las carreras de varios intérpretes de la música ranchera. Y aunque fue creado por Eulalio Ferrer, su director musical era el músico Tata Nacho. Algunos años después, en una entrevista a Eulalio Ferrer recordó. Nos faltaba una intérprete para el programa. Amado C. Guzmán me comentó sobre su secretaria. Una muchacha llamada Lucila Beltrán que venía del norte y que tenía una voz muy buena. Al conocerla la llevé con Tata Nacho para que le hiciera una prueba. Tata Nacho consideró que Lola estaba lista y así fue como ingresó al elenco de Así es mi tierra. Pero antes, la bautizaron profesionalmente como Lola Beltrán. También conocida como Lola la Grande. La reina de la canción ranchera. La señora de las rancheras. La hija de la patria. A partir de entonces labró una de las carreras profesionales con más impacto. Dentro de la cultura popular de México. Como escribió Carlos Monsiváis. A Lola Beltrán le toca el reconocimiento cultural a géneros antes menospreciados. Ya le corresponde acompañar a los presidentes de México. Su voz se vuelve una institución oficial. El escritor Salvador Novo le da un poema para que lo haga canción. La cuenta perdida. El pintor Rufino Tamayo le da un tema. Florecita de Jote. Carlos Fuentes la presenta en uno de sus conciertos en Bellas Artes y Gabriel García Márquez la elogia. Lo mismo canta en Bellas Artes que en las casas de José Luis Cuevas. Raúl Velasco o Anthony Quinn. Elena Poniatowska dice en torno a ella que la voz de México es femenina. Y Guadalupe Loeza escribe sobre el lenguaje de sus manos. La mítica Sofía Loren se acerca al escenario en medio concierto en el Olimpia de París para... homenajearla con un ramo de rosas. Ricardo Rocha expresa que sólo Lola canta con la piel, con las manos, con el corazón. Y entre sus amistades se encuentran Juan Soriano y Octavio Paz que no dejan de admirarla. Y Mestislav Rostropovich no comienza un concierto en París hasta que ella llegue y Pedro Almodóvar. Usa uno de sus temas a manera de leitmotiv en su película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Fue la primera mujer designada como Mister Amigo por las autoridades de Reynosa, Tamaulipas y Brownsville, Texas. En varias ocasiones comentó que el apelativo de Lola la Grande fue obra de su amiga la compositora y cantante peruana Chabuca Granda. Se casó con Alfredo Leal Curi, torero y actor, con quien tuvo una hija de nombre María Elena Leal. Después adoptaría a José Quintín. En 1953, Lola Beltrán protagonizó la película El Tesoro de la Muerte. Tras participar en un buen número de películas, generalmente de corte musical, participó en la telenovela Mi Rival. Junto a Xavi Kamalíj, en 1976 dirigió el programa de televisión Noches Tapatías. Y en 1982, el estudio de Lola Beltrán a través de Televisa. Lola Beltrán, Matilde Sánchez, La Torca Cita, Lucha Reyes, Chayito Valdez y Lucha Villa son consideradas las máximas exponentes de la música ranchera. Aunque es importante considerar que la fama que consiguió a lo largo de su trayectoria, le ha hecho perdurar en el gusto del público. Tanto con Lucha Reyes como con La Torca Cita. Lucha Villa, Amalia Mendoza, María de Lourdes y Chayito Valdez. Forma parte del selecto grupo de las cantantes de música ranchera mexicana que son un mito. Cada una en su tiempo, en su espacio, en su estilo. Pero han sido ellas las que han formado el legado cultural de la música folclórica mexicana. Era tal su fama que llegó a cantar para grandes figuras de la política mundial, como SSM, Juan Carlos I de España y Sofía de Grecia, el entonces presidente de Francia. El general Charles de Gaulle, Josip Groztito, de Yugoslavia, André Igromico y Leonid Bresnev, de la Unión Soviética, Isabel II del Reino Unido. El emperador, Haile Sayasi de Etiopía, los príncipes de Mónaco y para los presidentes mexicanos desde Adolfo Ruiz Cortines hasta Carlos Salinas de Gortari. Y los presidentes de Estados Unidos Dwight B., Eisenhower, John F., Kennedy, Lyndon B., Johnson y Richard Nixon. Fue la primera cantante ranchera que cantó en el Palacio de Bellas Artes. También se presentó en la Sala L'Olimpia de París. En la Sala Tchaikovsky de Moscú. El Conservatorio de Leningrado. En el Carnegie Hall, Madison Square Garden y el Metropolitan de Nueva York. También actuó en la Casa Blanca. Entre muchos otros, sus interpretaciones más famosas fueron. Entre otras, Grítenme Piedras del Campo. Los Laureles. Huapango Torero. Cucurrucucú Paloma. Paloma Negra. Mi ciudad. La noche de mi mal. De cualquier modo, Pelea de Gallos. La Piedra. Gracias. Y. Alma de Acero. Lola Beltrán es un icono en la cultura mexicana. Y en especial en la sinaloense. Siendo así que en su natal Rosario se encuentra el Museo de Lola Beltrán. En donde se exhiben diferentes piezas de vestuario que han sido donados por su hija María Elena. Y en la plaza frente a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Se encuentra un monumento en su honor. Mismo que ha sido tomada como símbolo local. Mismo que ha sido tomada como símbolo local. ¡Gracias!